Sí, es el 24 de abril, la tercera edición a las 9 de la mañana y bueno, estamos un poco con los preparativos, intimando detalles y acomodando un poco las cosas. Bueno, Yuyo Benítez, imagino expectante por lo que va a ser esta tercera edición, luego de dos años que no se pudo hacer, más allá que se intentó, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contentos, con muchas ganas, fuimos acumulando ganas durante estos dos años y creo que la gente también, porque ya tenemos una respuesta de toda la zona, de toda la gente que quiere encontrarse, que quiere correr, la verdad que muy contentos, tenemos muchos preparativos y muchas ganas de que la zona de 9 de Julio se vuelque a la carrera, por eso vamos a hacer un trabajo muy fuerte regional, para que todos los amigos y colegas de todo lo que está alrededor de 9 de Julio puedan acercarse. ¿Cómo es ese trabajo regional, Héctor? Y tenemos gente en las distintas ciudades, Bragado, Junín, Pehuajó, que va a trabajar para hacer más fácil la inscripción, por ejemplo, y vamos a tratar de darle mucha discusión, teniendo en cuenta que estamos saliendo de la pandemia, teniendo en cuenta los costos de traslado que hay, por eso, en vez de apuntar, está buenísimo que venga gente de todos lados, pero bueno, vamos a tratar de apuntar a toda la gente de la zona. Leandro Moretti, bueno, hay distintos aspectos que se están organizando para ese 24 de abril, pero también para el 23 de abril. Exacto, siempre se trata en la carrera de dar algo más al público y a los corredores, años anteriores se trajo un corredor de elite argentino para que dé una charla. La idea de este año es traer también una persona muy importante, que está muy relacionada con todo lo que son las personas con discapacidad. Se va a incluir a la discapacidad, se va a hacer una carrera para todas aquellas personas que quieran participar, con una inscripción gratuita, con medallas para todos. Y, bueno, el día sábado, en lugar a confirmar aún, esta persona que va a venir va a realizar una charla muy importante, muy linda la charla, que va a ser para todo el público, tanto sea en la carrera que compitan o no, que quieran estar presentes en un lugar a confirmar. Y en esa charla lo que vamos a hacer es pedir un alimento no perecedero para después llevarlo a alguna institución. Así que, bueno, después cuando tengamos los detalles más en concreto se va a informar sobre eso. Hablame del disertante de esa charla, que no es menor. El disertante la verdad que es, quizás si lo buscan en las redes, es alguien conocido, ha estado en muchos programas de televisión. Es una persona, como cualquiera de nosotros, que en el año 2015 tuvo la desgracia de tener un accidente, perdió las dos piernas. Y, bueno, en ese momento en donde uno, no sé, decide, me deprimo, me quedo en mi casa, la verdad que el clic fue para el otro lado, todo para salir adelante, para progresar. Y es una persona que hoy por hoy está caminando con sus prótesis, hace deporte, a nivel amateur, obviamente, pero bueno, sigue con su trabajo de abogado, pero se dedica también a dar charlas motivacionales, ayuda a muchos lugares donde trabajan con personas con discapacidad. De hecho, él en su ciudad es director del área de discapacidad. Y, bueno, invitarlos a todos para el día sábado 23, en lugar a confirmar, para que no se pierdan esta charla, porque la verdad que va a ser muy interesante. Y ojalá también pueda correr la carrera. Me dijo que iba a correr, así que los 7 kilómetros ya se están preparando. Bien. Bueno, José, contanos un poquito, algunos detalles más de la carrera. 21 kilómetros, 7 kilómetros. También en la segunda carrera hubo incorporación a competidores con discapacidad. ¿Este año esto volverá a hacerse? Sí, en cuanto a la carrera, digamos, sigue la misma modalidad, 21 y 7, los mismos recorridos, sí, recordamos que a veces los recorridos, sobre todo el de 21, se mantiene porque es un circuito certificado, que eso lo pudimos lograr en la segunda edición, digamos, con mucho esfuerzo. Eso está muy bueno porque ya la persona que viene a competir tiene una marca y esa marca sirve para presentarse en cualquier lugar. Con respecto a lo que es inclusión, todo lo que es lo que estaba hablando Leo recién, la idea es organizar, todavía no la tenemos bien definido, pero va a ser un evento donde puedan participar todos aquellos que quieran hacerlo de manera gratuita y también, como dijo Leo, digamos, cada uno se va a llevar su medalla y eso. Estamos tratando de hablar con distintas instituciones ligadas al tema, que era un poco también la propuesta de hecho a este año, incluso contactamos, digamos, por medio de Yuyo con el taller protegido, digamos, para que se solidarice y para que reciba también a través de la carrera, digamos, una ayuda que son los que van a estar ligados, digamos, a la inscripción online. Y como sabemos hay una inscripción online que la agregamos este año, nosotros veníamos trabajando mucho, ya sea, te inscribías, digamos, en papel, teníamos dos o tres lugares acá y los lugares que contaba Yuyo con los atletas de afuera y ahora agregamos un sistema bastante práctico y, bueno, en parte de lo recaudado por esa vía transferencia-depósito va a ir al taller protegido. Así que, bueno, un poco la movida viene por ese lado. La cantina, la cantina. Y va a estar la cantina también que la va a tener este año en Estación de Ulises. El día domingo. El sistema para inscripción online, ¿cómo es? ¿Es una web? ¿Cómo es eso? No, es, digamos, lo que hicimos fue un sistema, por ahora no un poco más sencillo, se hace una transferencia-depósito de una cuenta bancaria y lo que hacemos es, se llena una planilla de Google con los mismos datos que está en la planilla física, la que te podés inscribir, que también, dicho sea de paso, acá tenemos a Miwok y a Athlon, digamos, a Athlon Sport, en cualquiera de los dos lugares que se puedan inscribir. Y esta planilla tiene exactamente, ¿sí?, los mismos pasos. Al final te pide como campo obligatorio que adjuntes el comprobante de pago de la transferencia del depósito y ahí automáticamente ya la persona está inscrita. Entonces es una vía muy rápida, muy accesible para aquellas personas que por ahí están, sobre todo los que están en Capital y en un montón de lugares, o por ahí el que está en otra ciudad y la resulta más sencillo. Y sabemos que hoy en día todos estos sistemas de billeteras electrónicas, de esos son muy sencillos, muy rápidos y la persona los utiliza. Entonces cualquiera que pueda usar esa vía, digamos, es un trámite bastante sencillo de hacer. Bien, Héctor, hoy hablábamos de los expectantes de todo esto y un dato no menor es que la carrera, como bien decía José, certificada, el corredor va a contar con un chip que no es cosa menor y esto le da un valor muy importante a la carrera. Sí, mira, año a año estamos tratando de mejorar lo que nosotros le podemos ofrecer al atleta. Este año todavía falta, pero bueno, ya podemos asegurarle que va a tener una remera de excelente calidad, va a tener chip, va a tener su botella, no sé si, no quiero decir la marca, pero no importa, hidratante, va a tener su barra de cereal, algún regalo también ya hay. Vamos a volcar todo lo que podemos, ¿sí?, para que sea una carrera realmente de calidad. Y después vamos a tratar de darle todo lo que no es plata, ¿sí?, la calidez, estamos trabajando muchísimo para que la carrera se sienta, o sea, estamos trabajando para que por donde pasa corriendo el corredor la gente del 9 de julio le pueda dar su apoyo, salgan los vecinos a aplaudir, a poner música, a compartir la radio de la persona que está transmitiendo, hacer que sea realmente una fiesta, a involucrar los distintos sectores de la comunidad, ya sea haciendo diversas cosas, ayudando, dando una fruta, dando agua, estando, encontrando el lugar desde donde se puede ayudar para que esto sea una fiesta, porque en realidad para nosotros no es ningún negocio, sino que sea una fiesta, un encuentro donde hay corredores también, pero sí que sea una fiesta y en donde día a día se vaya sumando más personas, por eso nosotros decimos, José que está en el mes más profe, que día a día, no es solo correr, sino en la primera edición hubo gente que caminó, en la segunda ya corrió y caminó, hoy capaz corre todo, pero también es una invitación para que la gente camine los 7, o camine y trote un poco y termine corriendo el año que viene, o dentro de dos años, los 21, es una invitación también para que vayan a caminar los 7 kilómetros, es una buena oportunidad para empezar a hacer algo. Bien, ¿y esto tiene el apoyo del municipio? Totalmente, tenemos, obviamente la municipalidad que ayuda a todos los que son los cortes de calles, las generalizaciones, el apoyo fundamental de la Secretaría de Deporte a cargo de Ariel Pese, así que bueno, tenemos un apoyo importante, también hay otras instituciones que seguramente nos van a estar ayudando, pero sí, es algo que se hace conjuntamente con mucha gente, que es la que participa y esperamos que sea una fiesta para todos los julienses y los que desean venir a participar o simplemente a estar presentes en este evento.